¡Suscríbete al canal! 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 Palma, por 108 dólares, con dos bases, dos líneas, en la quinta, el seis, y en la octava, el dos. Quinta, el seis, octava, el dos, son sus dos bases, sus dos líneas. El ticket de este servidor con una base, una línea, en la quinta, el seis, por 72 dólares el ticket para lo que será el Rainbow Six en la Ural Park. Allowing Sport, 48 mil, caballos de tres y más años, siete furros, 1.400 metros en arena. Aquí corre la base de Ipica, Teo de Caribe. Yo pienso que este Potro, como ganó, Pedro, debutando, impresionando, ganó en 70 segundos exactos para 1.200 metros, incluso se ganó a Dillinger, un caballo que posteriormente, después de esa carrera, ganó en gran forma, rompiendo el Maiden también. Él ganó en 70 segundos exactos, repito, con un Beyer de 85 puntos, pero lo más impresionante fue la acción del caballo después de la raya. Lo que quería era correr. Le sacó como siete, ocho cuerpos a Dillinger después de la raya, este Vrisi de Fire. Ese día lo corrió Jorge Ruiz, ahora lo corre Ángel Cruz, y corre con siete libras menos con respecto a su debut. Él debutó con 124 libras. Esta tarde va a correr con 117 libras. Repito, siete libras menos el pupilo de Catar Lynch. Catar Lynch, cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir 17% de efectividad victoria en 75 carreras, y trabajó precisamente en esta distancia, Pedro, 1.400 metros en 87 segundos exactos hace seis días, el 25 de junio. Yo creo que no hay que inventar aquí de fija y de línea, el ejemplar Vrisi de Fire, número seis, en la quinta del programa. No sé si tú quieras agregar algo. Voy a agregar algo, y es que este caballo debutó en un grupo abierto, es decir, corrió contra caballos nacidos y criados en toda la nación. Dillinger es un caballo nacido y criado en Kentucky, y él lo revolcó, en palabras coloquiales lo revolcó el día de su debut. Hoy va a correr contra caballos nacidos y criados en Maryland. Como lo dijo el Caribe, un debut impresionante. Va a partir en punta, y lo que me gusta es el trabajo también, Caribe. Siete furnos en uno, 27.400 en 87. Es decir, que prácticamente ya corrió en esta distancia, o sea, ya trabajó en esta distancia, y creo que tiene pulmón para ganar de punta a punta nuevamente. No, y él mostró mucha calidad. Uno ve la acción de los ejemplares cuando corren, cuando ganan, mostró calidad en su debut. Y lo hablamos la semana pasada, cuando ganó Dillinger, que fue base también de ambos, dijimos que este caballo que se había ganado Dillinger, era un probable ganador de stakes, para no decir campeón, pero fíjate, en esta oportunidad se va a enfrentar, repito, al Maryland Bread, o a los Maryland Bread, y yo creo que hoy tiene toda disposición para mantener su invicto. Así que, de fije de línea, freeze the fire, el número seis, tanto para Caribe Palma, como para este servidor. Pasamos a la sexta, donde comienza el late pick fire. Aquí está el ticket de este servidor por 60 dólares. Aquí utilizamos al 2 en la octava. Al 2 en la octava, como base, como línea, 60 dólares el ticket del late pick fire. Esta prueba es el Yamila Stakes para yeguas de cuatro y más años, seis furlones, 1.200 metros en la grama. Una carrera, si se quiere, pareja, pero que luce bastante número 9, Caribe. Sí, señor. El 9, el ejemplar Spoon Glass con Jaime Rodríguez, un ejemplar que, bueno, viene de perderse nada más y nada menos que con Trentu de Artemus en su última competencia, en la de Berry One por 100 mil dólares, en el hipódromo de Pimlico, en mil metros en la grama. Ahora son 200 metros adicionales con respecto a su última competencia. Pienso que esta distancia favorece mucho a esta yegua, esta pupila de Michael Trombetta. Hace siete días trabajó o ajustó 600 metros en 36 segundos y dos quintos. Primera marca, el 9, tanto para Pedro como para mí. Yo coloqué el 5 en segundo término, Cande Quinn, con Taylia Pustina, que la conoce, la ganó en su penúltima competencia en terminante demostración, también en mil metros. Su última en tierra, no se la voy a tomar en cuenta. Regresa a la grama, esta yegua Cande Quinn, una yegua indescartable para mí. Tú colocaste al 8, Pedro, en segundo marca. Hollywood Wall, la pupila de Michael Trombetta con Joan Rosado, reapareció arribando cuarta, dos cuerpos de la antes mencionada por Caribe Cande Quinn, pero ahora baja tres libras, trabajó bastante bien, va a correr colocada y debe presentarse con fuerza en los metros finales. Yo coloqué como tercera marca la número 2, la yegua Coconut Key, la de Timothy Kiffey con Sheldon Russell, una yegua que también reapareció en su última, arribó quinta, tres cuerpos y tres cuarto de Cande Quinn, repite Sheldon Russell en el lomo de esta yegua, trabajó cuatro furones en 54, el puesto es algo incómodo porque ella es lenta, pero pudiera caer con fuerza y tratar de sorprender en los metros finales. Así que 9, 5, 8 para el Caribe, 9, 8, 2 para este servidor. Les aconsejamos que multipliquen este Yamel Stakes la sexta de esta tarde en Laurel Park. Vamos a la séptima. Séptima competencia donde comienza el late pick four, ahí está el ticket del Caribe Palma con una base, una línea en la octava del 2, 45 dólares el ticket para el Caribe Palma en su late pick four el día de hoy en Laurel Park. Alwans por 70 mil dólares para yeguas de tres y más años, Seifurro, 1,200 metros Caribe en esta competencia. Sí, voy a abrir con el 5, la yegua Princess Cocachín, una yegua que es batalladora, dura, siempre sale a pelear todas las carreras, siempre está ahí decidiendo por el triunfo, por la victoria. Ella ganó de punta a punta en su penúltima competencia en este mismo tiro de 1,200 metros, pero en su última un lote similar, un lote un poquito más fuerte, una está ahí por 100 mil dólares, arribó cuarta, bastante cerca, un cuerpo y cuarto de la ganadora, de nuevo va a salir disparada en la punta, Xavier Pérez la conoce a la perfección, corre con una libra menos con respecto a su última y hace seis días trabajó mil metros en 61 segundos y un quinto. Me llevo a que se sabe de memoria este tiro, Pedro, de 1,200 metros, tiene cinco victorias en la distancia, un segundo y un tercero, en 11 actuaciones, primera marca el 5, Princess Cocachín, tú colocaste al 6, segunda marca. Así es, la llevo a response time para completar algo de Princess Cocachín, bueno, esta llevo a regresa al hipódromo donde lo hace mucho mejor, de 14,8 con tres segundos y un tercero, es decir, 12 competencias en el dinero en 14 carreras que ha corrido, yo creo que esta llevo a debe ser la lógica ganarse, response time, su enemiga, la de Hamilton Smith con Jalon Barbosa, viene a arribar segunda, cuatro cuerpos en su última presentación en este mismo grupo, reapareciendo, trabajó cuatro furlongs en 47,4, siendo el mejor trabajo de 47, la mañana del 25 de junio, va a correr detrás de Princess Cocachín, y es la que se va a presentar con fuerza en la recta final, a ver si puede romper el avance de la delantera, la llevo a Princess Cocachín, y coloqué como tercera marca la número 2, la llevo a Strip Lute, la de John Roth con Xavier Pérez, una llevo que viene corriendo stakes, en su penúltima se perdió cuerpo y un cuarto de la llevo a Princess Cocachín, va a correr colocada, trabajó bastante bien, y creo yo pudiera estar metida en la pelea. A mí me agradaba mucho Woody Woman, Pedro, el uno, que una llevo que viene a ganar galopando por más de cuatro cuerpos en su última competencia, se ganó a Rispon Stein, la número 6, que es una de las principales enemigas a vencer con Jaime Rodríguez, pero esta llevo a Woody Woman, a pesar de esas tres libras adicionales que va a soportar, va a correr con 126 libras, tiene mucha oportunidad de repetir, una carrera pareja, yo no me voy a caer aquí, yo coloqué hasta cinco yeguas, dejé afuera el 3, que bueno, si me gana el 3, bueno, me voy a caer. Nos caemos los dos. Nos caemos, sí, yo pienso pues que la carrera es para multiplicar también, vamos a la octava, Pedro. Así es, es el segundo stake de la tarde, el Laurel Dash Stakes para caballos de tres y más años, 6 furro, 1,200 metros en la grama, corre tu base en el Rainbow Seed, mi base en el Leaping Fire, yo coloqué también al 2 como base, cuéntame de Midday Image. Bueno, no hay igual que no hay que hablar mucho, Midday Image, la número 2, este caballo que presenta David Jackasson con Ángel Cruz, Ángel Cruz lo conoce, lo ganó en su penúltima competencia, en 1,100 metros en la grama, ahora va el tiro de 1,200 metros, él viene de ganar en esta misma distancia en 68 segundos y un quinto de manera impresionante en el hipódromo de Belmont Park, en un optional climbing por 80 mil dólares, caballo que anda transformado, corre bien aquí en esta pista del hipódromo de Laurel Park, el Bayer de sus tres últimas carreras por encima de 90, 91 en su antepenúltima, en su penúltima carrera agenció Bayer de 92 puntos y en su último un Bayer de 95 puntos, este Midday Image, para mí muy difícil que se lo ganen, este trainer David Jackasson cuando viene a negar a sus ejemplares para repetir tiene 29% de efectividad en victoria en más de 56 carreras de fija y de línea, repito, el Alassane Midday Image en la octava del programa, el número 2, pienso que tú te recuerdas. Sí, no mucho que agregar, un caballo que viene de ganar en Belmont Park, un alumnus optional climbing por 80 mil, lote fuerte, y fue capaz de ganar hasta por dos cuerpos y un cuarto, era el gran favorito en esa competencia, regresa a la pista de Laurel Park donde tiene de 1 a 1, caballo que es versátil, puede correr en punta, puede correr de menos a más allí cerca de la punta, y hoy con Ángel Cruz que ya lo conoce, yo creo que va a ser difícil derrotarlo. Su enemigo, el 5, el caballo Smoking Jay, el de Kelsey Daniel con Jevian Toledo, caballo que viene de correr un alumnus optional climbing por 175 mil dólares en Churchill Down, arribó segundo cuerpo y un cuarto, va a correr colocado y pudiera estar metido allí en la pelea junto al 2, 2 fijos para el Caribe, 2 fijos y 5 para este servidor en la octava. Pasamos a la novena de la tarde, esta prueba es el concert state, caballos de 3 años, 7 furros, 1.400 metros en la arena, Caribe. Sí, voy a abrir con el 5, Prince of Jericho con Sheldon Russell, un ejemplar que viene de tremendo segundo en su última competencia, perdí un cuerpo y tres cuartos en el hipódromo de Pimlico Race Course, se perdió en 69 segundos y un quinto para la distancia de 1.200 metros, el agencio Bayer ese día de 88 puntos, viene de correr un grado 3 y ahora va a correr un state por 100 mil dólares, es decir, está bajado de agrupación, corre fenomenal este tiro de 1.400 metros, tiene un primero y un segundo en dos oportunidades que ha corrido a la distancia y trabajó muy bien este pupilo de Brittany Russell, 800 metros en 49 segundos y un quinto, no necesitan presentación, los esposos Russell aquí en Laurel Park, primera marca, el 5, háblame del 3, Pedro. Así es, el Cayo Rookruter, el pupilo de Cata Lynch con Ángel Cruz, viene de correr el paint mile arribando cuarto a seis cuerpos, regresa a la arena de dos ojos en la pista de Laurel Park, un Cayo que lo hace muy bien a la distancia y tiene velocidad, sigue cuidado con él. Tú tienes como segunda marca el número 4, rápidamente, Caribe. Sí, Coffee with Chris, que viene de correr el Brittany Stakes, va a reaparecer ahora en este state por 100 mil dólares, tiene mucha oportunidad porque está bajado de agrupación, 5, 4, 3 para mí, 5, 3 para Pedro, vamos a la última. Última competencia, Clement de 20, 25 mil dólares para yeguas de tres y más años, ganadores de uno, una milla y un 16, mil 700 metros en la grama, carrera súper complicada, Caribe. Sí, me agrada el 10, Amunet en primer término con Jevian Toledo, tremendo segundo en su última competencia en Delaware Park, esta yegua corrida aquí en Goldstream Park, se la llevaron a Delaware y ahora va a correr en el hipódromo de Laurel Park, está Amunet, la número 10 con Jevian Toledo, primera marca para mí, tú colocaste a, yo tengo el 11, segunda marca. Segunda marca, la número 11. Lady Mosler. Lady Mosler, la de Damon Di Logovico, estamos en la última competencia, viene de arribar dos veces segunda consecutiva prácticamente en este mismo grupo, repita, Ángel Cruz, lo que no me gusta es que le quitan las gríngolas, pero yo creo que esta yegua tiene mucho que buscar, cuatro segundos en la pista de Laurel Park, muchos chances para ella y ambos colocamos a la número 3, a la yegua Gatita Suave, la de Rodolfo Sánchez de Romón con Joan Rosado, segunda, cuerpo y tres cuartos en su última presentación en 40 mil, la bajan a 25 mil, va a correr colocada y debe presentarse con fuerza en los metros finales, 10, 11, 3 para el Caribe y para este servidor, tu saludo final Caribe. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en Ipica TV, en el show de pronósticos para Laurel Park, no sea parte de nuestra sintonía porque en pocos minutos comenzará también el show para Ghost in Park. Recuerden que tenemos 10 competencias en Laurel Park y 11 en Ghost in Park, todo eso y mucho más a través de Ipica TV.